¿Qué es el Centro Cultural de la Estación Mapocho? Soy Arturo Navarro, sociólogo, periodista y director ejecutivo del Centro Cultural de la Estación Mapocho. Este es un centro cultural que es patrimonio nacional, es un monumento nacional, que se construyó sobre la base de la vieja Estación Mapocho que albergaba el ferrocarril de Santiago al Paraíso, que fue remodelada bajo el gobierno del presidente Patricio Elwin como un símbolo del retorno a la democracia. El Centro Cultural ha tenido una trayectoria muy destacada y en el 2008 recibimos con mucho orgullo el premio Reina Sofía de Protección del Patrimonio Cultural. En 1988 yo era periodista del diario La Época y el comando del NO, que preparaba la participación ciudadana en este plebiscito, invitó a Joan Manuel Serrat a cantar en la última manifestación que se realizaría dos días antes del plebiscito, el día 3 de octubre del año 88, en la carretera Norte a Sur, se esperaba una asistencia multitudinaria. No obstante, esta invitación muy cariñosa tenía una nube, una incertidumbre, como todo lo que ocurría hacia finales de la dictadura, y era que a Joan Manuel no le permitieran entrar. Por lo mismo, el comando del NO nos pidió a un fotógrafo, Luis Poirot, y a mí, que fuésemos a Buenos Aires a esperar a Joan Manuel en el avión en que venía, abordáramos el avión y voláramos con él. Fue un vuelo muy simbólico, cruzamos la cordillera. Y Joan Manuel fue muy gentil en darnos una entrevista que registró Lucho en su cámara y yo, bueno, en esta grabadora y con una cinta, en esta misma cinta en realidad, grabamos esa entrevista. Cuando ya estábamos cruzando la cordillera, ya estábamos volando, Joan Manuel nos invitó a la nariz del avión donde él estaba sentado para realizar esta entrevista. En la mitad de la entrevista, cuando yo ya empecé a ver que podía comenzar pronto el aterrizaje, le toqué el tema de, mira, Joan Manuel, tú sabes que es posible que tú no puedas ingresar al país. Mira, me dijo, sí. Entonces, yo te quiero pedir un nuevo favor, y es que la gente del comando quiere que tú, en la eventualidad que no te dejasen entrar, grabes un saludo. Le pareció muy pertinente esa materia, pero había un problema. Estábamos, como les decía, muy cerca de las turbinas, había un ruido del motor del avión, y el mismo Joan Manuel sugirió que por qué no subíamos al segundo piso del avión, donde vienen los pilotos, en fin, está la primera clase, a grabar en el baño. Y así fue como se produjo la grabación de este saludo, que llegó a la marcha final. Pero, claro, el saludo no podía ser grabado con un Serrat oculto, sentado en el WC de un baño. Había que registrar también aquello. Entonces, nos fuimos arriba los tres. Joan Manuel se sentó en el baño. Luis Poirot se encaramó, no sé, en el lavamanos, en algo, para poder tomar la imagen de Joan Manuel grabando este saludo. Y yo, por supuesto, me ubiqué en la puerta del baño, para evitar que alguien quisiera entrar en estos momentos. Y, sobre todo, iba a ser bastante incómodo, ¿no es cierto?, si alguien entraba al baño y encontraba a Lucho Poirot en una posición tan incómoda, y a Joan Manuel sentado en el baño. Grabando este saludo de tres o cuatro minutos, que posteriormente yo tuve la misión de hacerlo llegar a la marcha. Una vez grabado este saludo, tomé la cinta de la entrevista, la guardé, tomé la cinta del saludo, y se la pasé a Elena Flores, que era una diputada del PSOE que venía en la delegación que acompañaba a Joan Manuel, y le dije, Elena, te quiero pedir el favor que tú ingreses esta cinta, porque eventualmente Joan Manuel puede no entrar, y probablemente a mí me van a revisar más que tú, yo soy chileno, en fin, la dictadura es mía. Pero fue muy curioso, porque todo esto se desbarató cuando aterrizó el avión, y nos dimos cuenta que no íbamos a pasar por la policía ni por la aduana, sino que la policía rodeó el avión, unos 20 o 30 carros policiales rodearon el avión, bajaron una cantidad enorme de funcionarios, subieron por la escalerilla, se instalaron al lado de la puerta con unos enormes archivos del ciudadano, me imagino, no sé si impedidos de entrar al país, qué sé yo, y comenzaron a hacer el registro de pasaportes arriba del avión. Dejamos que bajara todo el pasaje, la gente empezó a rodear a Joan Manuel, particularmente esta delegación, y cuando llegó el turno de que él presentase su pasaporte a la policía, lo llamaron a parte y dijeron, mire, usted lamentablemente no puede entrar a Chile. Hicimos algunas pequeñas protestas, pero el propio Joan Manuel se dio cuenta que esta era una decisión y que no había cómo evitarla, estábamos con el avión lleno de policía, quedábamos pocas personas arriba del avión, yo traté de ser el último en salir, y bueno, comenzamos a bajar, recuerdo muy patente que Joan Manuel describió a un funcionario sus maletas, porque evidentemente había que tomar las maletas de Joan Manuel y apartarlas del resto de las maletas de los pasajeros, y dejarlas arriba para este vuelo de retorno a Buenos Aires, porque él se quedó en el avión. Nos separamos y le insistía a Elena Flores que por favor pasara este saludo, que era tremendamente importante para nuestro comando, para esta actividad, y una vez que entramos al Paillas, Elena se me acercó y me entregó la cassette con el saludo de Joan Manuel, había dos personas del comando esperándome, rauda y partimos en un auto a alta velocidad, porque ya se estaba desarrollando la manifestación, y llegamos a lo más cerca que pudimos estar, detrás del escenario, dos, tres cuadras, y yo digo, bueno, aquí estoy, pero tengo que hacer llegar esto al escenario, había tres cuadras detrás del escenario llenas, 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 abarrotadas de gente, y se me ocurrió, digo, ¿cómo diablo llego a entregar esto al escenario? Y se me ocurrió la cosa más absurda, pero que dio resultado, tomé la cassette, la puse aquí, y empecé a pedir permiso, permiso, traigo un saludo de Serrat, permiso, traigo un saludo de Serrat, y milagrosamente la gente se empezó a abrir como un brazo de mar que se abre, y yo empecé a pasar como muy rápidamente, permiso, tengo un saludo de Serrat, hasta que llegué al pie del escenario, miré hacia arriba, vi que era un escenario enorme, enorme, de alto, y digo, bueno, estoy aquí a los pies del escenario, ¿qué hago ahora? Y en eso veo a Belisario Velasco, que era uno de los dirigentes del comando, que se asoma, me saluda, y yo le digo, Belisario, tengo el saludo de Serrat, entonces me dice, bueno pues, lánzamelo, y yo lancé hacia arriba el cassette con el saludo de Joan Manuel, y vi que lo había recibido Belisario, y di por terminada entonces mi misión, y me dispuse a disfrutar del acto, hasta que unos 10 o 15 minutos después, en medio de la multitud, escuché con enorme satisfacción las palabras de Joan Manuel, que saludaba diciendo algo así, como este será el único momento triste de esta gran manifestación, y arengándonos para dar el paso que dos días después significó la derrota del dictador. Bueno, como es reconocido incluso en una reciente película que estuvo postulada al Oscar, ganó el no, Pinochet perdió el plebiscito, no perdió completamente el poder, él se mantuvo un año después ejerciendo su papel presidente de la República, después quedó como senador vitalicio, en fin, hasta la detención en Londres, pero evidentemente allí comenzó el abandono del poder y por parte nuestra la lenta recuperación de la democracia, ¿no es cierto?, bajo esta rigurosa mirada de los militares. Y ahí nuestra historia se vuelve a juntar porque como parte de esta recuperación de la democracia, el gobierno que vino un año después del presidente Patricio Elwin resolvió simbolizar esta recuperación democrática en la restauración de un edificio muy emblemático que era la vieja estación Mapocho abandonada y convertirla en un centro cultural. Entonces también estamos en este momento en un lugar muy emblemático respecto a lo que significa como símbolo de la restauración democrática en nuestro país. Bueno, y en medio de la alegría del triunfo del plebiscito, de la alegría de la construcción democrática, teníamos sin duda un pendiente y era que yo a Manuel volviera a Chile, entrara por la puerta ancha y se encontrara con su público, tomar unos vinos, comer unas machas como dice él y eso ocurrió en el año 90, se hizo un gran acto en el Estadio Nacional donde estuvo el presidente Patricio Elwin Joan Manuel cantó el volver a los 17, yo estuve allí simplemente como público, pero creo que fue el gran abrazo de reencuentro de este, bueno, este trovador que siempre estuvo con las luchas democráticas y que ahora volvía como invitado especial de la democracia chilena. y este capítulo también tiene un cierre maravilloso cuando el 2004 después de muchos esfuerzos por tenerlo también en este centro cultural que es símbolo del retorno de la democracia, el año 2004 a comienzos del mes de abril presentamos a Joan Manuel ya con un concierto que se llamó Cerrat Sinfónico, entonces Joan Manuel volvió a Chile en el 2004 cantó en la estación Mapocho un concierto sinfónico hermosísimo y con ello podemos decir bueno, misión cumplida, Joan Manuel está en Chile y está para siempre en nuestros corazones.